hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal esta vez vamos a estar mostrando la jugada principal del deck cardboard que vendría siendo el hand up hay que tener en cuenta que este tipo de jugadas van a ser principalmente para ir primero ya que siendo segundo nuestro oponente muy probablemente casi al 100% seguro el que no va a dejar un campo establecido entonces vamos a tener que jugar de una manera diferente tratando destruirle el campo con efectos como por ejemplo de los de bigfoot o los del mismo grafa e ir dejando monstruos suficientemente fuertes como para realizar una jugada biblioteca o por lo menos un tipo de campo establecido como para ir ganando pero siendo primero la jugada más famosa y más poderosa que tiene el deck es el hand up el cual deja con cuatro cartas menos en la mano al rival y un campo lo suficientemente fuerte como para que éste no pueda llegar a responder de ninguna manera así que bueno vamos a ir partiendo el deck nos vamos a ayudar con un dado para el tema de las cartas danger así que bueno vamos a ver qué tal con esto para este caso activaríamos el efecto del salmander catraiser dejar teníamos el snow caería el salmander efecto de snow nos buscaríamos un monstruo en este caso vendría haciendo genta no queríamos gente efecto de ventas a descartar nos traemos nuestra carta de campo y los árboles activaríamos el efecto de nuestra carta de campo removeríamos un venta descartar nos traemos el snow robaríamos una carta muy buena efecto de snow de venta va a caer el efecto de snow va a caer el efecto de snow y nos vamos a buscar en este caso que estaría bueno un rainbox tenemos un box activaríamos nuestro darbor archivo podríamos un acatado acá abajo activaríamos el efecto de danger modman siendo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 se descartaría rainbox entraría al danger modman robaríamos una carta efecto de rainbox para buscar efecto de archives descartaríamos una robaríamos dos muy bien y nos traeríamos un monstruo nivel 5 para arriba en este caso sería silva bueno que más esto ya lo utilizamos vamos a regresar nuestro agente a la mano por el efecto de rainbox y al mismo rainbox por el efecto del afro caería ahí ahora jugaríamos el efecto nuevamente de genta descartaríamos para traernos nuestra segunda carta de campo traeríamos un poquito reemplazaríamos nuestro campo por nuestro nuevo campo efecto de grita sacaríamos un snow descartaríamos rainbox y robaríamos una carta efecto de rainbox nos traeríamos otro monstruo podría ser tranquilamente nos traeríamos otra silva ahora activaríamos nuestro libro of darkness probaríamos dos y removeríamos uno ya que tenemos dos silvas vamos a procederlos vamos a proceder a removerlos vamos a activar el efecto de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 se descartaría silva entrarían es y robaríamos carta caería silva muy bien muy bien el efecto de nuestro rainbox devolveríamos nuestro silva a la mano caería en nuestro rainbox a este punto podríamos por ejemplo hacer y si saca y bajaríamos nuestros lugares efectos de lugares vamos a sacar dos materiales para robar dos cartas y descartar una verdad o tengo que descartar primero una no rompamos dos y descartamos ok serían estas dos y descartaríamos una en este punto ya descartaríamos nuestra snow y nos traeríamos a nuestro cerule básicamente ya tenemos nuestro hand up listo a ver entonces jugaríamos y haríamos efectos de nuestro cardboard archives para descartar nuestro celuli y aumentarle 100 puntos de ataque a nuestros monstruos d'armes en este caso efectos de nuestro monstruo caería siempre encima de la zona extra efecto de nuestro monstruo tendríamos que descartar una carta en este caso sería nuestro silva descartamos nuestro silva y por efecto de silva caería especial summon y le sacaríamos dos cartas de la mano al oponente ok a ella en este punto tendría tres cartas en mano ahora haríamos ahora haríamos ahora haríamos link capaz que hubiese sido mejor en vez de llamarlo acá en frente de nuestro danger messi para poder recuperar la mano pero realmente no importa en extremo en este punto ya prácticamente tenemos la jugada realizada efectos de nuestra casica nuestro celuli vuelve a nuestra mano y activaríamos efecto de nuestro monstruo para regresar a nuestra carta y efecto de nuestro grafo para regresar a nuestro monstruo aquí ok que deberíamos hacer en este punto podríamos hacer en este punto podríamos hacer efectos de nuestro Dark World Ascension fusionaríamos nuestro grafo que se va a ir desterrado del juego con nuestro celuli y de esa forma caería especial summon nuestra fusión de grafo ok en este punto activar el efecto celuli cada especial summon en el campo del rival efecto de nuestro celuli no, que estaría más arriba descartaríamos una carta en nuestra mano descartaríamos nuevamente nuestra silva efecto de silva cada especial summon esto ya se va a ir del cemeterio y le sacaríamos dos cartas a nuestro rival en este punto dejándolo solamente con una carta en mano y que podríamos hacer ahora por ejemplo efecto de danger modman 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 se descartaría nuestro rainbox caería nuestro modman robaríamos carta por efecto del mismo modman efecto de nuestro rainbox nos traeríamos a la mano por ejemplo fotógrafa es indiferente que podríamos hacer en este punto regresaríamos a la mano silva cada especial summon en nuestro rainbox ¿no? ¿no? ¿qué podemos hacer? hacemos link usando este, este este y este bajaríamos por ejemplo nuestra polusa ¿no? teniendo en cuenta siempre que nuestro oponente solo tiene una carta en mano nuestra polusa tiene otras negaciones tenemos la interrupción del del mismo grafa podríamos usar nuestro libros darnes robar dos cartas desde este punto son muy buenas porque nos traería nuestra agenda y tendríamos que destarrar una carta de nuestra mano así que podríamos destarrar tranquilamente un rainbox no pasa nada descartaríamos nuestra agenda traeríamos otra carta de campo acuérdense que esta no es una vez por turno y nuestro campo tampoco es una vez por turno reemplazaríamos un campo por otro efecto de nuestra carta hechizo removeríamos cualquier monstruo demonio descartaríamos tranquilamente podría ser un silva o si podría ser un silva para robar una carta efecto de nuestra silva va a caer el sumo efecto de nuestro rainbox recuperamos a la mano nuestra silva este puede caer el sumo tranquilamente a este punto activaríamos nuestra tercera y última aluro fernes robaríamos dos y removeríamos uno cual podríamos remover realmente cualquiera de por qué no si podríamos remover tranquilamente un bro tendríamos un dos tres cuatro cinco seis siete cartas en mano para hacer más cómodo el tema del dado ya que no gastamos nuestra normal summon hacemos normal summon a nuestro beige hacemos ixis podríamos tranquilamente bajar no sé habeas ruler para bloquear también cementerio necesitaríamos un monstruo más de nivel 8 así que activaríamos efecto de nuestro danger bigfoot siendo un dos tres cuatro cinco seis un dos tres se descartaría celuli caería especial somos nuestro danger bigfoot probaríamos una carta efecto de nuestro celuli que caiga en el campo del rival no pasa nada hacemos especial somos nuestro bigfoot ahí podríamos hacer por ejemplo un hop harbinger y si bien podemos seguir cambiando porque tenemos danger chupacabra y demás ya supongo que en este punto sería suficiente pero bueno para ir flexionando un poquitito vamos a activar el efecto de chupacabra un dos tres cuatro cinco siendo cinco este se descartaría entre especial jugón probamos una eh si mal no me equivoco ya no tenemos tenemos más tarjet de rainbox por si acaso no lo vamos a utilizar vamos a hacer efecto de su chinoco un dos tres cuatro un dos tres cuatro digamos de nuevo un dos tres se descarta entre especial sumon probamos dos una por efecto de este pegamos otra carta más y eh que podríamos llegar a hacer en este punto podríamos hacer por ejemplo neymar phoenix tratamos estos dos entre neymar phoenix así que liberamos espacio haríamos nuestra pulsa indestructible a botella podríamos hacer efecto de danger bigfoot otra vez 1 1 2 3 4 bueno 2 se descarta acá entra efecto romperíamos alguno de los celulis para que no tenga tantos monstruos en campo y tendríamos eh dos carsemanos una para descartar con con el efecto del grafa para tener la interrupción negaríamos magia negaríamos cementerio efecto de monstruo que en este punto serían cuatro efectos de monstruo y nuestro oponente tiene solamente una carta de mano ¿no? teniendo en cuenta más por ejemplo no sé el celulis realmente sería prácticamente un win asegurado no vamos a tener problemas con el tema de del robo porque aunque hubiésemos seguido jugando y descartando robando todo nuestro mazo digamos no íbamos a perder por descarte porque inicialmente utilizamos el efecto de duda en los lugares así que no perderíamos cartas en mano tendríamos nuestra pulusa indestructible la batalla así que nos aseguraríamos de que las cuatro negaciones se jueguen de todas formas porque a veces nuestro oponente va baiteando para ir reduciendo el ataque a la pulusa pegarle y sacarnos nuestras negaciones no pasaría eso en este caso ¿no? pero si nos preocupa realmente el tema de del celulis que lo puede llegar a utilizar como como carta no sé dígase eh el relinquish anima si es que si es que lo llega a tener no lo tiene generalmente pero en caso de que lo llegue a tener no hay problema hacemos link con estos dos y podemos bajar o el neymar phoenix o el perdón el unicornio o el security dragon en este caso por ejemplo podríamos llegar a hacer esto descartaríamos acá nos devolveríamos nuestro propio cerulis y ahí ya nos sacaríamos la la opción de que use cartas como relinquish anima con nuestra apolusa ¿no? no sería necesario pero supongamos que ¿no? eh así que básicamente esa es la forma de de jugar que tiene el deck eh deja muchísimas interrupciones deja con el oponente con una sola carta en mano así que es una carta eh perdón un tipo de de baraje un tipo de jugadas realmente muy poderosa por ahí cometí un algún que otro misplay si es que nos ponemos a a verlo detenidamente jugué bastante eh rápido como para que no se haga tampoco tan tan extenso el el video y bueno espero que más o menos se haya tenido digamos en cuenta qué tal el manejo de la de la baraja el manejo de la jugada cómo dejar a nuestro oponente con solamente una carta o dos si tenemos en cuenta de que va a ser la carta que vaya a robar eh no va a ser gran diferencia porque lo dejamos sin cementerio lo dejamos con cuatro negaciones de monstruo con una eh negación genérica que no es una negación pero eh efecto de monstruo efecto de magia eh magia normal o efecto de trampa normal ya sea eh eh impermanence ya sea eh evenly match o cualquier ese tipo de cartas la podemos interrumpir con el graph haciendo que cambie el efecto por descartar una carta de mano y encima de todo descartaríamos a nuestro silva y este se invocaría al campo así que tendríamos un cuerpo más en campo eh con el tema de los ataques tampoco hay problema porque el harpinger podemos sacar un material y hacer que cambie el ataque a dicho monstruo eh negaríamos magia también así que es es tremendo la jugada eh sumamente poderosa hay que tenerle paciencia también hay que tenerle práctica y jugarle sin miedo ¿no? porque muchas veces ahora estamos jugando prácticamente contra la pared pero por ahí nuestro oponente va a estar jugando con cartas como Ash como Droll como cualquier tipo de de Huntraff ¿no? que nos estaría frenando un poco así que sería cuestión más o menos de de ir jugando e ir agarrándole la mano y ver más o menos que tipo de de jugadas se pueden llegar a realizar con este deck que es extremadamente divertido es uno de mis mazos favoritos y bueno sin más espero que les haya gustado el video que les sirva y nos estaríamos viendo en un próximo video hasta luego